hola amigos muy buenas tardes como están espero que se encuentren bien quiero contarles amigos de que nos hicieron venir nuevamente acá en la venta de ropa por supuesto entonces vean nomás aquí están todas las variedades que uno quiere pero siempre y cuando haya billete entonces por acá estamos tenemos a Dyson hola amigos como están bendiciones y saludos para como viene con su look tenemos a Isaías también tengo que cargar auriculares no es que estoy contento de nuevo por regresar si pues ahí estamos tenemos a rosita hola amigos que tal bendiciones para todos ustedes y que esto les pide siempre y muchos saludos por allá hola amigos que tal como están espero que se encuentren muy bien y que nos los bendiga siempre contanos Romelia como está eso bueno pues la verdad este acá estamos nuevamente en la venta de ropa verdad porque una suscriptora mandó para los niños y ella me dijo que le compraran ropa o lo necesario que ellos para que ellos les sirva me dijo ella y entonces lo que ellos dicen nosotros lo cumplimos porque gracias a ellos también los niños se le están haciendo sus sueños de alidad de tener su ropa para lo que es para la navidad para el año nuevo y para sí pues entonces por eso el día de hoy vamos a volver a comprarle otra vez dos trajes de ropa para acá para Francisco y para Magalí sí pues ya más o menos ya sabemos lo que es el tamaño y no lo trajimos porque nos cuesta mucho en la moto nos cuesta bastante y da pena como la mamá y la mamá y la mamá se va a trabajar y entonces por eso y como ahorita ya sabemos la talla ya y entonces por eso no lo trajimos a ellos lo que solo le vamos a llevar lo que es la ropa de talla después se la vamos a entregar sí pues y eso es gracias a la suscriptora que se llama Elida Elida Helen 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 así no es lo que y lleva la H la E y la entonces Helen 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 muchas gracias Helen yo también así que muchas gracias por tener también la confianza en mí en mandarlo y todo se lo agradezco si pues entonces vamos a pedir los pantalones la misma talla de ayer talla para la niña 26 para la niña de ayer el 26 para la niña de ayer el normal normal ajá el 4 4 para la niña y para la niña era el 4 man todo también no es malo que le llevemos un cinchito a niña mmmm ah sí pues falta porque le falta su cinchito no no para que le pegue sí para que le pegue sí enfocame ah pues sí lo que estaba diciendo yo y que no me dejaron terminar que estaba haciendo unas cuantas cosas y por eso que estaba un poco preocupado pero pero aquí estoy de nuevo y espero que la gente entienda y sí pues has tenido salidas también entonces te comprendemos pues sí son cosas personales sí ahí no pasa nada así que aquí estamos y y pues vamos a ver que es lo que llevamos si pues para que quede claro verdad exacto entonces ay y ya pero como es eso que el mismo precio de los grandes tiene eso ay que lindo gracias este porque no le llevamos uno así a la niña y si no le queda pues como ya va creciendo poco a poco lo va a ir usando y así como ese sí así como ese ya se llevó ayer este se llevó ayer verdad ajá y este también no este esta la que había llevado y este uno a uno de cada clase este esta ve aquí ajá también se llevó uno de esos ajá uno de esos también una de esos también doce este es seis muy grande por eso se quedó creciendo y este es seis también este es el mismo de ayer y mira si le queda al niño este sí ¿a que sí? sí otro otro igual es son dos en otro color no pa no aquel es gorda todo bien gordita apenas le quedaron unas que me dieron ayer ¿cantía? sí le queda esa es la misma medida que se vó ayer es igual mira qué tremenda niña lo que pasa es que está gorda sí short con la dulcita todo esto ¿por qué no le llevamos un soberol? eso por eso es short le digo yo es igual dice pero este es pochiquito y la cintura muy ajustada ajá tal vez si le entra mira tu nene qué tallera es igual el otro negro es un negro que había llevado de ese yo se le va a quedar pegadito no importa también pasa que ya no hay más de esos mira que ya ahorita son dos voy a llevarle ese dos ya dos y que más ahora camisas para él ¿qué talla era? ¿por qué no le llevas una camisa así? para que tiene la función serio tengo unos nuevos para que vean él lo usa de ¿eh? lo utilizan ¿el de esa clase? ajá sí pues estaría bien llevarle uno pero más o menos ¿qué talla tiene que ser ese? estos son los tallos ¿para él? pero él era gordo ah sí este son los tallos en el que había dado en la calle ajá corto o en pequeño sí le queda sí le queda sí le queda qué chulo bueno entonces eso se va a llevar pues falta el otro qué hermoso se lleva una blusa tu pantalón así como masculino ¿qué? no va no va no va no va no va si le luce a uno ah bien bien la luz bueno a mí se entiende ¿cómo fue el doce? con el pantalón ajá un pantalón así de ese color ah bien de ahí de la espejo se va a ver la luz Sara son los más recientes todos si se llevan estos son más son más recientes estos ya son antiguos sí estos sí para aquí no son los más recientes son estos sí pues entonces se va a llevar eso son bonitos son bonitos y si no le queda pues y él le queda porque es lo mismo que me dio del otro eso va que sí entonces se lleva muchachas llévense de esto ahora de todas maneras ya no hay de aquellos estilos ya no hay muchachas hicimos lo hicieron lo que hicieron ustedes ya no hay sí pues entonces pero este va a gustar está bien bonito a mí me gustó sí ¿cuál otro? este ¿cuál otro? y el que está ahí ven arriba ¿cuál otro? pero mira yo miro que ese cloro tiene mi amigo mío así es el estilo ese está bonito sí un buen combo llevémosles eso entonces para el niño ya quedó sí son igual que el que me dio sí sí ajá entonces nos llevamos estos dos pantalones va a faltar otra 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 playera otra playera también una de esas una playera una playera una playera un solo fondo solo fondo esta no es verdad creo que esta es igual que llevo solo ajá como dice ¿cuánto? 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 qué bonito entonces ya vamos más ropa entonces hoy sí ya cacharon cuatro mudadas hoy sí ya tienen lo suficiente que los están apoyando a ellos así es muchísimas gracias que Dios los bendió ay que Dios se los multiplique por por apoyar a los niños para ellos que yo los multiplique por todos muchas gracias de verdad sí muchas gracias agradecemos de todo corazón y gracias por tener la confianza en el grupo a la familia a la familia todo ¿verdad? sí y para la nena un pantaloncito un pantaloncito y un oberol le vamos a llevar ajá ah un oberol ¿ya lo pidieron ya? hay aquí pregunte vamos a esperar cuando ella venga bueno yo creo que eso está bueno también ay ese 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 pues a veces no le queda muy bien no sí ese está bueno ese azul está más grande el azulito el azulito el azulito vas Nico sí el azulito el azulito el azulito ajá es pequeñísimo solo grande solo grande parece que o sea viene un precio viera bueno entonces ya estamos aquí en otra venta ya que en el otro lado donde fuimos ayer hay pero de la misma clase que vamos ayer entonces como que no está nada bien tiene que ser vamos a ver cómo están esos remedios mira estos son oreoles pero muy pequeños pero muy grandes muy pequeños ¿será? sí de muy pequeños así que está ya dos a los niños de dos años entonces pero eso mejor vamos a hacer un pantaloncito porque hay más gente aquí también sí pues entonces se van a llevar dos esos dos están bonitos el negro ah ese también está bonito el color bien deslumbrante sí bien le queda bien si te queda bueno le va a quedar a ella ahora ya las blusitas piden también tienen blusitas ¿no? ay mira este más este más más llevémoslo dos llevémoslo dos llevémoslo dos sí pues le voy a llevar otro un blusito este ya sabe le vamos le vamos de una de ah sí de este está bonito ahí hay colores ese es de mujer si es si para la nena si mejor dos ahora si ahora llévate un rojito y un un rojito y un negrito ese es azulito mira mira estos que bonitos con taiz yo también ah no están estas están más modernas ¿ese? sí ese sí le queda llévate ese y el rojito ¿de qué? ese y celeste Tachi mira 65 están ¿ah? ¿cuáles? todos va está bueno este este disculpe este ¿para cuánto baño? este es para para 6 sí ¿y este? este es para 4 4 4 tenía así bueno entonces ahí estamos gracias a dios ya tenemos ya tenemos para más sí pues ya que hubieron personas bueno entonces nos vamos a despedir muchas gracias a Helen por este lindo detalle nuevamente a ellos no pues la ropa sí es muy importante la ropa sí con más razón en estas fechas sí cualquiera quiere estrenar sí pero gracias por el apoyo sí pues entonces nos despedimos hasta la próxima